La Universidad Autónoma de Tamaulipas fue sede de la ceremonia cívica para conmemorar el aniversario número 103 de la bandera nacional. El rector de la máxima casa de estudios, Damaso Anaya, reafirmó el compromiso con la comunidad universitaria a seguir trabajando por una educación de calidad. Durante el evento se proyectaron las efemerides nacionales, estatales y conmemoraciones alusivas a la fecha. El rector Damaso Anaya Alvarado presidió una reunión de planeación con la Subsecretaría de Enfermería de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, con la finalidad de dar avances a proyectos de colaboración académica que contribuyan a la formación de profesionales y especialistas en materia de enfermería y otras áreas específicas de la salud. Este encuentro busca desarrollar a la universidad en la formación de profesionales de la enfermería y la práctica que realizan en los hospitales y clínicas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Dirección General de Educación Superior llevaron a cabo una reunión de acercamiento. Dicha mesa de trabajo se realizó por videoconferencia encabezada por el rector Damaso Anaya y la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitario de la Secretaría de Educación Pública. El rector Damaso Anaya visitó el Centro Universitario Sur en Tampico, donde tuvo la oportunidad de recorrer la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Música. Al saludar a la familia universitaria, el rector mencionó que impulsará a la UAD como una universidad más humana, transparente y socialmente responsable. Más de 170 equipos de las diferentes categorías y cerca de 3.000 niños y niñas participaron en la edición 40 del torneo de fútbol infantil y juvenil Copa UAD. El rector de nuestra máxima casa de estudios Damaso Anaya, acompañado de su esposa Isolda Rendón de Anaya, asistieron a esta gran fiesta deportiva acompañado de un gran espectáculo. Copa UAD se ha convertido durante estos 40 años en el torneo deportivo más importante de Tamaulipas, siendo un semillero de futbolistas profesionales. Rector estrecha vínculos de la UAD con sector empresarial del sur de Tamaulipas. A fin de fortalecer la vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con los sectores productivos de la entidad, el rector Damaso Leonardo Anaya Alvarado sostuvo una reunión con representantes de organismos del sector empresarial de la zona sur conurbada del sur del estado. El rector destacó que la UAD está trabajando una importante agenda que busca la participación de organismos empresariales con la finalidad de que los universitarios cuenten con mayores oportunidades de desarrollo profesional.